Y poder maquillarlas un poquitito Hoy voy a usar dos productos Como que mi desafío es poder hacer un maquillaje Básico y simple de estos make up, no make up Con dos cositas nada más Que no tengamos excusa y que no tengamos ganas de abrir el neceser Y que empiecen a salir maquillajes No es momento para empezar a revolver Yo ahora voy a usar una de las bases Que tenemos en Saika Beauty Tenemos dos tonos La verdad que conmigo parto estoy bastante blanca Así que yo voy a usar tono 1 Y también voy a usar nuestro rubor en crema Que lo amo Que es uno de los primeros productos que lanzamos Y van a ver como no solamente sirve de rubor Sino también lo podemos aplicar en los párpados y en la boca Un producto, segundo producto Esto solo va a ser lo que usamos hoy La base ya está aplicada Ahora le vamos a poner el rubor aquí Bueno ya con la base es como que decir Uy, bueno Dormí un poco, estoy un poco mejor Con el rubor Lo vamos a aplicar En las mejillas Voy a aplicar bien acá como más Y con muñequita antiguo O muñequita de cola Este encima tiene un olorcito a pastillita Acá te da como sensación de que tomaste sodio Y lo vamos a poner en la boca Lo hacer que de mozo nos permite Esta encima es bastante parecida al tono de mi boca Tenemos dos tonos Y lo voy a poner también en las párpadas Y lo hace rubor